¡Hola! Espero que todos se encuentren muy muy bien y si estoy en pijama, es tarde pero deseo compartir con ustedes así que hagan de cuenta que estamos en una pijama y que les voy a hablar y les voy a compartir de lo que he aprendido que me parece importante para todos y esta vez vamos a hablar de la impaciencia lo primero que debo decirles es que la impaciencia es lo que más frena la ley de la atracción o lo que más frena lo que tú le pides al universo cuando tú deseas tener cualquier cosa, sea salud, sea dinero, sea amor o sean cosas más pequeñas, si tienes impaciencia se te va a frenar muchísimo ¿y por qué? porque resulta que la impaciencia significa para el universo que nosotros no tenemos fe ni confiamos en él así que lo queremos todo de inmediato y él no actúa de esa manera por eso es importante tener paciencia y estos días lo he aprendido muchísimo siempre uno desea que las cosas pasen ya y cuando hay eventos importantes en la vida por ejemplo cuando uno se está trasladando, se está trasteando sea de ciudad o de lugar de vivienda o de lugar de trabajo o cuando está emprendiendo siempre desea que les salgan las cosas súper rápido o cuando hay cosas personales por resolver, siempre deseamos que sean ya pero resulta que esas son las cosas más demoradas y también resulta que estoy pasando por lo mismo en este momento por cosas personales, o sea por cambios personales que siempre van a tardar más de lo que yo quisiera por traslados, saben y les he contado en varios videos que hemos buscado un lugar para trastear nuestra empresa y que también nos vamos a trasladar del lugar de vivienda y que estamos emprendiendo en algunas cosas así que mi vida estos días ha sido como un caos de impaciencia pero he aprendido que tener paciencia es lo que hace que confíes en el universo y que tarde o temprano las cosas llegarán como tienen que llegar y vamos a estar en el lugar adecuado resolviendo las cosas de la mejor manera y solucionando todo con paciencia que es difícil mantener y manejar el autocontrol pero he aprendido algunas cosas que me han funcionado de un momento a otro quiero decir que en el momento en el que empecé a hacerlas que fue muy rápido, tomé la decisión digamos en dos minutos y ya en los siguientes diez minutos estaba muchísimo mejor y deseo compartir eso con ustedes para que ustedes también puedan tener un poquito de paciencia y lograr que todo esté fluyendo un poco mejor así que lo primero que debemos hacer es manipular a nuestra mente y interiorizar que no podemos tener todo bajo control y que hay muchas cosas que se nos salen de las manos con respecto a los tiempos sobre todo porque no dependen de ti sino de otras personas o de las circunstancias de la vida y a veces es bueno dejarse arrastrar o que uno pueda fluir con ese tipo de cosas y con los tiempos de los demás porque no todas las veces vas a tener todo bajo control la mayoría de esos eventos los vas a tener fuera de tu control y va a ser imposible mantener la paciencia por mucho tiempo así que estos ejercicios te van a ayudar para tener un poco de paciencia respirar profundo y poder desarrollar las cosas de la mejor manera lo segundo y es una herramienta que me ha funcionado es poder disfrutar del momento presente y hay una frase que me gusta mucho que aprendí hace muy muy poco pero es aprovechar el eterno presente porque es eterno siempre estamos en el presente porque tanto pensar en el futuro no disfrutamos de lo que estamos haciendo en este momento y otra cosa es que disfrutemos de las cosas que estamos haciendo en ese momento y no pensemos en las cosas que estamos dejando de hacer o que no hemos podido hacer por algún motivo y así aprovechamos mejor el tiempo y organizamos muchísimo más nuestras cosas nuestros quehaceres ya sea de trabajo con los hijos, con la familia o con lo que sea pero tener esas circunstancias claras y esas cosas como interiorizadas hace que todo sea más fácil y que uno pueda fluir con la vida tener hábitos saludables y es importantísimo tener una lista de hábitos y los hábitos pueden ser cosas repetitivas pero que no necesariamente tienen que ser en la misma hora y en el mismo lugar siempre sino que si te gusta por ejemplo hacer una meditación o rezar una hora diaria o media hora diaria no importa en qué momento del día lo hagas lo importante es que no dejes de hacerlo así mismo por ejemplo en cuanto te levantes comer una pieza de fruta o hacer ejercicio diario o hacer una caminata este tipo de hábitos saludables hace que la paciencia se vuelva una herramienta fructífera para tu vida y tener paciencia hace que nosotros podamos tener el control de situaciones mucho más delicadas porque obviamente se van a presentar cosas que como les digo están fuera de nosotros pero manteniendo estas herramientas podemos hacer que esas situaciones sean muchísimo más manejables si podemos manejar cosas pequeñas como los tiempos de poder trastearnos o de poder desarrollar un trabajo si podemos tener paciencia con esas cosas más adelante podemos desarrollar paciencia para cosas que podrían ser más delicadas como una pérdida familiar o cosas que desafortunadamente pasan en la vida y que no podemos dejar de vivirlas aceptar que las cosas tienen su ritmo es complicado aceptar que las cosas tienen su ritmo pero cuando aprendemos que hay una ley que maneja el ritmo de las cosas pues eso hace que nosotros entendamos que cada cosa tiene su ritmo y que no podemos ir más rápido de lo que va la vida otra cosa recomendación de don argentino sería estar viviendo en la realidad y no en la fantasía o en el futuro de que va a pasar esto o va a pasar lo otro porque muchas de esas cosas en muchas ocasiones no pasan y por estar pensando en el futuro no estamos viviendo nuestra realidad otra cosa sería hacer una lista de cosas que queremos desarrollar pero tiene que ser una lista corta porque he manejado listas muy largas y se me pasa el día y no he hecho ni la mitad de la lista y eso también hace que uno se vuelva impaciente con la vida así que lo importante es que tengas una lista corta de dos, tres, cuatro cosas máximo que puedan marcar la diferencia de tu día y que puedas desarrollar dentro de ese tiempo puede ser una reunión familiar o tomarse un café con un amigo o cosas de trabajo alguna reunión que tengas pendiente o avanzar en algún proyecto alguna hoja de un libro o lo que sea que puedas avanzar pero que la lista sea corta sustanciosa y muy importante para que el día se desarrolle bien y la impaciencia no te gane por estar haciendo cosas como haciendo cosas pequeñas que al final no van a tener ningún resultado más bien dedícate a hacer cosas que sean importantes para que al final te sientas satisfecho con tu día lo siguiente sería aprender a estar motivado pero recuerden que la motivación muchas veces se nos escapa se nos va y entramos como en esa desesperación otra vez o como en esa tristeza de no poder hacer las cosas al ritmo que quisiéramos así que debemos siempre estar motivados o buscar cosas que nos motiven y ahí mismo apoyarnos con lo que les decía antes de tener una lista de cosas y dentro de esa lista tener algo que nos mantenga motivados sea una idea o sea algún detalle pequeño del día pero siempre estar motivados por lo que estamos haciendo para que la paciencia llegue a nosotros y no estemos impacientes por el tiempo o por las circunstancias o por lo que no hemos hecho y ahora sí mi última sugerencia y es la que más y mejor me ha funcionado porque la vengo utilizando hace muy poco creería que menos de 24 horas pero ha funcionado muchísimo y muy bien y es el ejercicio de respiración lo que yo hago es respirar así profundamente como y exhalar por la boca 15 veces seguidas respirando y exhalando respirando y exhalando cuenten 15 veces y les aseguro que se van a sentir muchísimo mejor y sobre todo tener la mente clara de que muchas cosas no las podemos manejar y de que lo que esté en nuestras manos lo vamos a poder hacer poco a poco y con las cosas diarias que podamos ir avanzando está bien pero no abrumarnos con cosas que están fuera de nosotros y sobre todo con cosas que no podemos manejar o con lo que no avanzamos demasiado porque el ritmo de la vida es así bueno aquí de metido que pena con ustedes pero cuando corremos todas esas cosas que no tiene sentido ese ejercicio de hacer ese control de las cosas y la corremos esa parte boba de la vida la vida es un misterio hermoso tiene momentos hermosos para vivirlo entonces animarnos a hacer ejercicios tomar la decisión de correr todo eso que no va para disfrutar la vida que pena que me metí pero siempre estamos jugando con eso y la pasamos rico así que suerte espero que este video les haya gustado que lo compartan y nos vemos en un próximo video adiós a summer isn't gone and to think I lied when I said good adiós Gracias.